Corre por tu vida, es lo que le estarían diciendo los fanáticos a Vivi Gaitán tras enterarse que Eduardo Capetillo se ausentará un poco de casa tras su nuevo trabajo, por lo que la mexicana podría de igual manera tener el tiempo para buscar nuevas oportunidades laborales. Y es que por casarse tan jóvenes, esta parejita se convirtió en blanco de críticas que hasta el día de hoy no se acaban. Y es que Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo caminaron al altar ya cuando estaban esperando a su primer hijo y además cuando estaban en su mero apogeo dentro del mundo del espectáculo. Después de que sellaron su amor ante el altar, la actriz mexicana se vio obligada a alejarse de la pantalla chica, ya que se tenía que dedicar a su baby. Mientras tanto, Capetillo continuó trabajando durante años, por lo que se ganó el rencor de algunos fanáticos que opinan que, por su culpa, Gaitán no volvió a recobrar su fama en la industria. Durante bastante tiempo, Vivi pasó desapercibida y ningún proyecto de Televisa o de otra cadena de televisión nacional le ofreció un contrato, por lo que se fue desapareciendo de la lista de promesas de la actuación. Sin embargo, a partir del 2019, volvió a activarse en el reestreno del musical Chicago. Todo parece indicar que después de varios años, las oportunidades le vuelven a llover a Vivi. Sin embargo, no termina de estar al pendiente de lo que sucede en casa, pero esto podría cambiar, ya que Capetillo se ausentará un tiempo y fanáticos opinan que ha llegado el momento en que la mexicana deba volverse dueña de su tiempo y buscar un trabajo tal cual lo ha hecho su esposo. Ambos se han hecho de una reputación demasiado polémica, pues tanto Vivi es señalada de ser una celosa como Eduardo de ser demasiado estricto. Y aunque en varias entrevistas lo han negado, internautas no se borran de la cabeza lo que supuestamente hace algunos años pasó. Y es que Eduardo le cortó las alas a Vivi al haberla hecho su esposa. ¿Crees que es una buena oportunidad para que Vivi Gaitán se divorcie de Eduardo Capetillo? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. ¡Gracias!